Yo quisiera, sí, perdón. Es una pregunta que le tengo al doctor Molina, perdón, perdón, nada más. Gracias, senadora, está bien. Doctor, yo quiero saber si el CO2 es un gas de efecto invernadero o es un contaminante y cómo lo estamos viendo. Esa parte para mí es sumamente, la segunda, doctor, las partículas, las PM10, cuál es la fuente y cómo lo podemos atender. Termino, senadora, gracias. Aprovecho al premio Nobel, entiéndeme, por favor. Está bien, senadora, bienvenida. Bueno, primero yo quiero retomar al principio de mi intervención, comentaba que en el 2004 la Ciudad de México obtuvo el récord Guinness como la ciudad más contaminada. Y lo retomo porque precisamente el doctor Mario Molina en su presentación nos pudo mostrar esa portada del periódico Reforma del año 2004, en donde el título decía Mata es Moj en Distrito Federal a 4 mil cada año. Yo solamente sigo cuestionando de el por qué hemos esperado tantos años, por qué hasta que estamos en una situación de tragedia, y me atrevo a decir así porque estamos en una situación crítica, estamos en contingencia fase 1, y yo no quiero que nos acostumbremos a entrar en contingencia fase 1 y que lo empecemos a ver como algo normal, que lo empecemos a ver como desafortunadamente vemos muchos temas de la ciudad y a veces pareciera normal que no se le invierte al transporte público, a veces pareciera normal que no tengamos banquetas dignas, pareciera normal que tengamos las calles llenas de baches, pareciera normal que tengamos exceso de topes, pareciera normal también que los límites de velocidad en una vialidad que debiéramos ir de acuerdo a estándares internacionales, sea ir a 50 kilómetros por hora, provocando un caos tremendo y también una inseguridad tremenda. Entonces podríamos ir describiendo cada uno de estos puntos, pero todo esto tiene una razón de ser. En los últimos años, y voy a seguir siendo incisiva en ello, no se ha invertido un solo peso en renovar el transporte público en la ciudad. Y yo le decía aquí al doctor Mario Molina que pareciera que somos amigos desde hace muchos años porque todo lo que él dice coincido con él, y le he insistido al gobierno actual, al gobierno de la Ciudad de México, que atienda lo que dice el centro Mario Molina, que no paguemos por más estudios, que no tratemos de descubrir el hilo negro, y por eso yo celebro que el secretario Paquiano esté asesorado por uno de los grandes, que es el doctor Mario Molina, y que pueda ser parte de este equipo para ver cómo se saca adelante este problema, en el que efectivamente no podemos aislarlo y pensar que solamente es de la ciudad, no podemos aislarlo y pensar que es del Estado de México. O sea, es un problema en el que estamos todos inmiscuidos, y yo hago segunda a lo que dice aquí la senadora Silvia Garza. La gente está molesta, la gente está enojada con nosotros, la gente no sabe el por qué se endurece el hoy no circula y no ve mejoras en la calidad del aire, dice por qué me estás privando a mí de guardar mi automóvil y no mejora la calidad del aire. Entonces no vale la pena el esfuerzo que yo estoy haciendo, porque además muchos capitalinos, desafortunadamente, por la calidad del transporte público, pues dejan el coche en casa, pero piden un taxi, piden un Uber, piden un Cabify, no necesariamente se van en transporte público, y el transporte que es gratuito también, y porque le pedimos a la gente desde ayer que nos hiciera llegar las preguntas que quería hacerle al secretario de Medio Ambiente aprovechando el espacio, y te decían, es que si el transporte público lo das gratis, la calidad del transporte público está empeorando, el servicio de los camiones no está siendo el mejor, y ya lo decían también hoy por la mañana, que tuvimos una reunión con el presidente del Senado y las diferentes cámaras de la Ciudad de México, que efectivamente había que subsidiar, pero no subsidiar a los ricos de que no paguen el transporte público, o no subsidiar a los turistas de que no paguen el transporte público, para eso necesitamos ser más eficientes y tener una especie de credencial, o pensar en qué alternativa podemos dar para que de verdad al que se le esté dando de manera gratuita el transporte público es al que no pueda pagarlo, al que se le esté subsidiando sea al que no pueda pagarlo, no al que sí puede pagarlo. Y yo solamente recordaría las administraciones de esta ciudad, ni Andrés Manuel López Obrador, ni Miguel Ángel Mancera, construyeron juntos ni un centímetro de metro, y lo pongo en la mesa porque es un tema que tenemos que reflexionar, no se construyó un solo centímetro de metro durante estas dos administraciones. En la administración del señor Marcelo Ebrard sí se construyó metro, y ustedes ya saben pues todo lo que pasó con la línea 12, y yo quisiera que nos comparemos con el metro de Madrid, que tiene 297 kilómetros de líneas para atender a 7 millones de habitantes. El metro de Londres tiene 408 kilómetros de líneas para atender a 9 millones de habitantes. En la Ciudad de México tenemos 226 kilómetros de líneas para atender a 22 millones de personas. Entonces resulta un tema bastante complicado. Yo voy a seguir insistiendo y pediría ayuda también a la Secretaría de Medio Ambiente con el tema del cuidado de nuestras áreas verdes, el cuidado de nuestros bosques. Me di a la tarea de realizar diferentes solicitudes de información a diferentes delegaciones de nuestra ciudad, y me fueron respondiendo cuántos árboles han talado a lo largo de los años. Y yo quiero saber por qué se han talado estos árboles, y estoy solicitando esta información porque me resulta increíble que los ciudadanos y todos permitamos que se sigan talando árboles para hacer más obras, algunas necesarias, y las que son necesarias justifíquenlo perfectamente, porque no son justificables muchas de ellas. Y tenemos información de diversas delegaciones que claro que nos inquieta, porque estamos hablando de miles y miles de árboles que se han talado en la ciudad, y hay muy pocas voces denunciándolo. Otro tema que no quiero dejar pasar aquí, porque también tiene que ver con la calidad del aire, y es el tema de lo que ha ocurrido con nuestro bosque de Chapultepec. Nuestro bosque de Chapultepec poco a poco se lo han ido comiendo, sobre todo particulares, y algunos dirán, bueno pues el bosque de Chapultepec debiera ser de todos, pues sí, debiera ser de todos, pero no lo es. El bosque de Chapultepec empezó, es una larga historia, no voy a profundizar en ella, pero yo solo quiero decirles que hagamos lo necesario para defender los pedazos de bosque que nos quedan, porque no podemos seguir permitiendo que sean entregados a particulares por mala defensa del gobierno en turno. Y la mala defensa a mí me suena mucho más a corrupción que a mala defensa, porque hay grandes abogados en esta ciudad. Entonces creo que es un tema que juntos debiéramos trabajar para que no se sigan comiendo el bosque de Chapultepec. Y pongo el bosque de Chapultepec en la mesa, pero tenemos el Parque Reforma Social y muchos otros puntos de la ciudad con los que están acabando poco a poco. Y por último, propuestas. Muchas de estas propuestas, y yo espero que las podamos trabajar en algún momento, y he retomado muchas de ellas del Centro Mario Molina, espero que no haya inconveniente en ello, pero muchas de ellas las he retomado del Centro Mario Molina, la necesidad de sincronizar semáforos, eliminar baches, reducir topes, consultar e incluir propuestas de especialistas y académicos, por eso celebro que esté el doctor trabajando con ustedes, para mí es garantía de que pueden ocurrir cosas buenas en el futuro, de que podemos hacer algo para que no se esté estropeando la salud de nuestros niños, jóvenes, mujeres, y terminen en el hospital por la mala calidad del aire. Entonces, ¿qué? Vamos a esperar muertes y muertes para que nosotros tomemos decisiones inteligentes. El tema de renovar vehículos oficiales, camiones de basura, transporte público, el tema de los límites de velocidad, yo he cuestionado mucho el reglamento de tránsito, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Terminar con la corrupción en verificentros, sustitución de convertidores catalíticos a vehículos con más de ocho años de antigüedad, lanzar un plan maestro de transporte público, usar para ello el fondo de capitalidad. Si hay recursos, claro que hay recursos. Y aquí mencionaba, necesitamos recursos. Sí, claro, necesitamos recursos y que los gobiernos quieran invertir los recursos que ellos tienen para el transporte público de calidad. Porque si no quieren invertir, bueno, pues lo gastan en otras cosas, y el transporte público de calidad no es la prioridad. En la ciudad tenemos el fondo de capitalidad, tenemos también lo que se recauda con el tema de las grúas, con el tema de los parquímetros, con el tema de los bajopuentes, y puedo yo aquí hacer una lista, el tema también del aumento al boleto del metro, de tres a cinco pesos. Entonces, nada más es cuestión de ordenarnos, ordenar los recursos, y ver qué podemos hacer con todo esto que se está recaudando, para que realmente se le invierta al plan maestro de transporte público que necesitamos. Y yo solamente para cerrar, ahora sí, y porque el doctor Mario Molina tantas veces ha dicho que el tema de endurecer el hoy no circula, pues no sirve de mucho, o a lo mejor yo lo he leído mal, pero, pues endurecer el hoy no circula, no sirve de mucho. ¿Por qué apostarle a una medida que lleva más de 25 años funcionando, o más bien que lleva existiendo, porque funcionando a lo mejor es un mal término, que lleve existiendo 25 años, ¿por qué seguirle apostando al hoy no circula, clavándole el diente al ciudadano, sin darle explicaciones claras, y no pensar en una estrategia distinta? Me queda claro que hay que desincentivar el uso del automóvil, pero con esto, doctor, lo único que ha pasado es que ha aumentado el parque vehicular, a partir de la existencia del hoy, nos circula hace más de 25 años, tres y media veces más. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias.